Mi vida, si tú quieres o tienes razón de ser Te sigo buscando amor y no te puedo encontrar Apiánate ya de mí y vuelve por favor Te llamo a mi corazón, me dereza por favor Mi vida, si tú quieres o tienes razón de ser No tienes razón de ser, te sigo buscando amor y no te puedo encontrar Apiánate ya de mí y vuelve por favor Te llamo a mi corazón, me dereza por favor Pero regresa, pero regresa Te ofrezco mi corazón para mí Pero regresa, pero regresa Amor de mi alma, mi tiempo, amor y mi amor, amor Para la peque que tenga dulce espera Y este saludito voy a empezar para Valdía ¡Qué buena! Si supieras cuánto he llorado De esa noche que me dijiste adiós Si supieras cuántas noches no he podido ni dormir Amor, 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 amor Vuelve a mí y lo me hagas a llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y lo me hagas a llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y lo me hagas a llorar Amor, 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 amor Seguimos siempre el día para toda la gente chavirísima Siempre el momento Estamos de éxito, consagrado para todos ustedes Los amigos con mi amero de la cachina, facho Hoy en el día para toda la gente chavirísima Para Salomón, Salomón en el escenario Él es Claudio Morán En el escenario Salomón Tema que suena, señoras y señores Para todos ustedes como Amino Y sus fantasmas Bueno, bigote Ahí está mi gran amigo bigote Y ya viene una sorpresa Rock de los 80 Ya está llegando mis ahijados Una gran sorpresa para mí Muchas gracias Está llegando rock de los 80 En media hora está llegando mis ahijados Gracias, Carlos Vinches Ya está llegando mis ahijados Grande sorpresa CG Producciones Cantando Claudio Claudio Morán De Yo Soy Ahí está llegando mis ahijados No llores mi amor He vuelto por ti No quiero los dolores de cualquiera Te juro que te lo he perdido Decirte que busqué Amores de un día Amores cuando no te mueres Te juro que te lo he perdido Ay, ay, ay No me digas no Que sin ti yo me moriré Ay, ay, ay No me digas no Que sin ti yo me moriré Ya fue bigote Bueno, bueno Seguimos con la rumba Ay, ay Ya presente aquí en el cumpleaños Va llegando la linda gente Escenario Claudio Morales Yo estoy Vaya que buena babita Ante el padrino Cristian Valdivia Y su compadre Caimito La gente de Interpetencia Con mucho cariño Juan Pablo Así que está cumpliendo años también Feliz cumpleaños Para toda la gendita Siempre reunida Disfrutando Más tarde Da lo que ruido Y toda la gente En el África ¿Qué te crees? Mucha Mucha El sabor Abandonado Hoy me dice Repicante la basura Al marchar La anidosa ¿Qué te crees? Mañana dentro de dinero Te buscaré Llorando Llorando Con el poder De mirar Llorando De este amor De cara De quererme Y tal vez Olvidarme Jamás El abandonado Para la peque De pronto Así es Está con una linda sorpresita Con cariño Sarita Y el méntico De chabrísima Sabrazo Ay Qué buena Está la gente Siempre jugando Un amigo Bambino Feliz cumpleaños Abandonado Hoy me dice Hoy me dice Me piquiste Acá para tu Al marchar La anidosa Que te crees Mañana dentro de dinero Te buscaré Llorando Llorando Tu sedor En mi mirar Llorando Este amor De cara De quererte En mi poder Olvidarte De jamás De jamás Bajo Qué bueno Ahí Sí Ahí 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 No, 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 sí, 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 sí. Ok, ahí estaba nuestro amigo Salomón, cariño especial, así es. Gracias.